Hacemos parte de tu vida llevando buena energía A tu casa, a tu trabajo o donde quiera que estés Electrificadora de Huila Siempre estamos contigo con muy buena energía A la hora que necesites en la noche o en el día Te damos un servicio de excelente calidad Somos Electro Huila, siempre dándote más Electro Huila, transmitimos buena energía Bienvenidos a Corriente Alterna El magazín institucional de la electrificadora de Huila Durante estos 30 minutos ustedes se enterarán De las principales noticias que tiene Electro Huila para ustedes Además de nuestra sección médico en casa Y la sección gente que transmite buena energía Bienvenidos Electro Huila, transmitimos buena energía Con el fin de continuar prestando un excelente servicio La electrificadora del Huila S.A.E.S.P. Adelanta la construcción de un circuito Que beneficiará a toda la población de la zona rural del municipio de Tarqui Aquí está esta excelente noticia para esta población También conocida como el ruiseñor del departamento del Huila La zona centro de la electrificadora del Huila Viene adelantando las obras del circuito rural subestación Tarqui El cual tiene previsto finalizar a mediados de este mes de julio Y busca beneficiar a toda la comunidad que habita en la zona rural De este municipio conocido como el ruiseñor del departamento del Huila De acuerdo a la firma contratista que direcciona la construcción De tan importante infraestructura El proyecto fue socializado durante el mes de mayo En donde de inmediato se iniciaron las obras Y en donde actualmente trabaja personal de la región Este proyecto tendrá una longitud de 1.870 metros Y será totalmente independiente del circuito Que suministra la energía a la zona urbana del municipio tarqueño Evitando así la sobrecarga de la subestación Tarqui Y las alteraciones en el servicio de la energía eléctrica Es así como la electrificadora del Huila continúa optimizando su servicio Y transmitiendo su buena energía en todas las poblaciones del departamento El Ministerio de Minas y Energía ya tiene lista la convocatoria Para que todas las empresas prestadoras del servicio Se postulen con sus proyectos PRONE Aquí les contaremos cómo viene adelantando este proceso Electro Huila Ya está abierta la convocatoria del Programa de Normalización de Redes Eléctricas PRONE Creado mediante la Ley 11.17 del año 2006 El cual consiste en la financiación por parte del Gobierno Nacional de Planes Programas o proyectos elegibles de conformidad con las reglas establecidas En el Decreto 11.23 del año 2008 Y las normas que lo sustituyan o complementen Cuya vigencia será igual a la establecida para los diferentes fondos que financien el programa Son 20 proyectos que están principalmente ubicados en la zona sur En la zona occidente, en la zona norte, incluyendo Neiva El Programa de Normalización de Redes Eléctricas será financiado hasta con un 20% Del recaudo de los recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas ¿Pero qué espera Electro Huila por parte de las administraciones municipales? Uno de los requisitos importantísimos para poder viabilizar esos proyectos Que puedan tener tenidos en cuenta por el Ministerio de Minas Es una certificación de los municipios en donde nos digan Si esos proyectos no tienen ningún tipo de problemas Desde el punto de vista de seguridad Desde el punto de vista de problemas en la tierra De problemas de propiedad de la tierra Que si no tienen problemas con algún tipo de afectación con los ríos O con la naturaleza Si no tienen problemas de pronto que no se les vaya a caer una montaña O algo así encima O algo así de ese tipo Entonces el municipio nos certifica todas estas condiciones Nos dice este proyecto es viable Y nosotros con ese certificado lo vamos a llevar ante el Ministerio Para que el Ministerio nos priorice el proyecto y nos pueda dar recursos En la página del Ministerio de Minas y Energía Ya está la invitación a los operadores de red Para presentar sus planes, programas o proyectos De normalización de redes eléctricas Electro Huila considera que para jalonar los recursos para nuestra región Hay que tener en cuenta ciertos temas y requisitos Que son observados minuciosamente por el Ministerio de Minas y Energías Y así otorgar los recursos Lo más importante pues digamos es el diseño que hayamos hecho nosotros inicialmente Lo cual ya fue realizado hace varios días Lo tenemos preparado, listo Y posteriormente a eso necesitamos pues que el municipio nos dé vía libre Nos dé el aval para poderlo presentar ante el Ministerio Con esos dos requisitos entonces el Ministerio observa, revisa Y determina cuáles son los proyectos que les puede dar recursos Los ubica desde el punto de vista de precio Cuáles son los más costosos Los más costosos son los que tienen menos probabilidad de salir Escoge los más económicos hasta que les alcance para los recursos que tienen previstos Consumo de energía y uso eficiente en electrodomésticos ¿Quieres saber a cuántas bombillas encendidas de 100 vatios equivale tener funcionando un electrodoméstico durante una hora? ¿Y cómo para qué sirve saber eso? Sirve para usarlo de forma adecuada Aprovechar mejor la energía eléctrica Y de paso reducir el valor de la factura Ah, bueno Entonces veamos la plancha Una plancha en uso durante una hora es lo mismo que tener encendidas 12 bombillas de 100 vatios En total consumirá 1200 vatios hora de energía 1.2 kilovatios hora ¿Cómo se puede aprovechar mejor la energía eléctrica al planchar y reducir el valor de la factura? Por ejemplo, conectando la plancha cuando ya se tenga organizada toda la ropa que se va a planchar Y evitando usarla para una sola prenda ¿Por qué? Porque desde que se conecta empieza a consumir energía Y mientras se calienta consume una energía que no se puede aprovechar Así, si se plancha la ropa de toda la semana Se reduce la pérdida de electricidad y también el valor de la factura Sobre el consumo de energía y uso eficiente en electrodomésticos Encuentra más información en la página web www.minminas.gov.co Bueno, seguiremos conociendo más sobre el consumo de energía eléctrica Para usar mejor los electrodomésticos y sin gastar más de la cuenta, tal cual Si usted es de las personas que mantiene ocupada por diferentes oficios o por su empleo Y no puede realizar una fila para pagar el servicio de energía Aquí les contamos el sistema que tiene la electrificadora del Huila Les hablo del pago en línea Nuestro ingeniero hermosa de sistemas de Electro Huila Nos contará cómo utilizar esto a través de la página www.electrohuila.com.co Es muy fácil Desde hace tres años, la electrificadora del Huila puso a disposición de todos nuestros clientes El sistema de pago en línea Todo esto con el fin de brindar comodidad y permitirle al usuario ahorrar su tiempo Ya que mediante este sistema se puede pagar el servicio de energía eléctrica Desde la comodidad de su hogar, oficina o desde cualquier sitio Ricardo Hermosa, jefe de sistemas de Electro Huila, nos habla de este servicio La electrificadora del Huila ha puesto al servicio de sus usuarios Una forma fácil, rápida y segura de poder pagar su factura Entra a la página de la electrificadora www.electrohuila.com.co Va al link de pague su factura, escribe el código de cuenta Y después entra al banco y hace la transacción Y tenemos nosotros el pago en línea aquí en nuestros sistemas Sobra recordar que este método de pago es confiable, seguro Y solo debe tener en cuenta lo siguiente Nuestros usuarios deberían tener como una segunda clave Que es la que le otorga al banco a sus clientes Para poder hacer transacciones a través de internet Es lo único que se les pide, digamos La operación de pagar la factura por internet Finalmente, el jefe de sistemas de la compañía Nos comenta sobre los beneficios de pagar en línea Es muy rápido, es seguro Evita uno las colas Bueno, y lo sencillo y seguro Lo repito que tenemos nosotros ese medio Para que nuestros clientes paguen la factura ¿Qué significa la energía para ti? Luz, entretenimiento, navegar por internet Es mucho más que esto La energía significa educación, mejor salud, seguridad, desarrollo económico Sin embargo, 1.300 millones de personas no tienen acceso a la electricidad Una de cada cinco personas vive en la oscuridad Donde las personas sí tienen acceso a la energía Los recursos limitados se están agotando Produciendo y consumiendo energía De tal manera que destruye el medio ambiente Y contribuye al cambio climático Estos son dos desafíos distintos Pero tienen una solución Energía sostenible para todos Energía que es asequible, económica, más limpia y eficiente ¿Qué significa la energía para ti? Ahora cancelar tu factura de energía es más fácil Sin filas y sin salir de casa Solo sigue estos pasos Ingresa a la página web www.electrowila.co.co Dar clic en el link Pague aquí su factura Posteriormente ingresa el número de la cuenta Newt Que aparece en la parte superior de la factura Llena los campos con la información solicitada Y das clic en el link Hacer pago Por último selecciona la entidad bancaria Con la que deseas realizar tu pago Y listo Ahora pagar tu factura de energía es muy fácil Si tienes tarjeta de vito Acércate a los puntos de pago del departamento A través de RedeBank Multicolor ATH e Internet Para pagar desde los municipios Acércate a las oficinas de Suchance Cooperativas Utrawilca Confie Y Red Bancaria Autorizada Únicos puntos autorizados por Electrowila Y en la capital Upita Puedes realizar las transacciones A través de los bancos autorizados Cooperativa Confie Utrawilca En los puntos de baloto electrónico Y con la comodidad del Zaire Ubicado en la carrera 18 Con calle Novena Esquina Cancela tu factura de energía a tiempo Y continúa recibiendo buena energía Un mensaje de Electrowila Y corriente alterna Tengo una idea Si abres la nevera una sola vez Para sacar todo lo que necesitas Ahorras energía Y cuidas el planeta ¿Y cuál es tu idea? Una campaña del Ministerio de Minas y Energía Con el apoyo de la Electrificadora del Huila ¿Y cuál es tu idea? No esperes que otros lo hagan por ti Usa bien la energía Sigue la corriente Cada año la Electrificadora del Huila Se viene comprometiendo más Con nuestra cultura Y nuestras tradiciones huilenses Es por eso que este año No podría ser la excepción Aquí les contaremos Cómo nos integramos Y cuáles fueron esas actividades Que apoyamos a través de la Oficina De Responsabilidad Social y Ambiental De Electrowila La Electrificadora del Huila S.A.E.S.P. Continúa apoyando la cultura De los huilenses Es por eso que para este festival Se hizo presente En los desfiles Que con hermosas carrozas Comparsas Y grupos artísticos Prendieron la energía De propios y visitantes Queremos resaltar Precisamente la organización Que tuvo Corpo San Pedro La participación De todas las empresas privadas Del sector público La afluencia de turistas Sobre todo en el último desfile Que tuvo una gran participación De público Y por invitarlos Para que podamos estar El próximo año Y no solamente en esta Nuestro festival porclórico Sino en todas las festividades Y eventos culturales Que se organizan En el departamento del Huila La Electrificadora del Huila Como en ocasiones anteriores Estuvo presente en el recorrido Con su carroza En donde la temática Fue la generación de energía Y por supuesto Nuestra mascota Lucila Además De la espectacular Comparsa Y camionetas institucionales Presencia Que fue aplaudida Por los asistentes Es espectacular Muy puntual Y de verdad Que hay muy buena participación De la comunidad Neivana A Electro Huila Los agradecimientos Por estar compartiendo Con la comunidad De Huilense Y de Colombia Tanto propios Como visitantes Se gozaron Los diferentes desfiles Y admiraron El apoyo De nuestra compañía A estos eventos culturales Razón Que nos motiva A seguir patrocinando Nuestras festividades Y encuentros culturales Como Neiva Rock En donde los jóvenes A través de música alternativa Expresaron el amor Por la música tradicional Huilense Nuestra empresa Lo que busca Con el apoyo A estos eventos Como Neiva Rock Es encontrar un espacio De esparcimiento Y donde todos los jóvenes Puedan encontrarse En sus propios gustos En este caso Como el rock Apoyar también A las bandas de rock Del departamento De Huila Y evitar Enviar un mensaje Para evitar El consumo De drogas De alucinógenos De momentos de ocio Donde los jóvenes Deben estar siempre Ocupados Y en una sana entretención Por esta razón Quisimos volver A participar En el patrocinio De Neiva Rock Y estaremos En el próximo mes de agosto También En otro evento Que se está organizando Es así Como Electro Huila Sigue demostrando Su apoyo Al folcloropita Y manifiesta El deseo De seguir difundiendo Las tradiciones culturales De toda nuestra región Y en nuestra sección Gente que transmite Buena energía Nos trasladamos Hasta el asentamiento Dolce y Andrade Situado en la comuna 9 En el norte De la capital huilense Allí conocimos La magnífica historia De estas familias Que habitan Este asentamiento Y que se han beneficiado Gracias a la normalización Del servicio de energía Que les ha prestado La electrificadora Del Huila La gente que transmite Buena energía La comunidad habitante En el asentamiento Dolce y Andrade Ubicado en la comuna 9 En el norte De la capital huilense Ha luchado Poco a poco Por contar Con los servicios públicos Que tanto benefician A las personas Como lo son La energía El agua Y el gas Einer Arley Acevedo Llegó hace 3 años Al asentamiento Y nos cuenta Parte de su historia Pues nosotros llegamos Pues mi abuelita Vivía en la invasión De brisas del venado Llegamos nosotros Invadiendo esto Pues esto era Una zona montosa Prácticamente una zona muerta Como le dicen No daba fruto No había nada Y nosotros empezamos A invadir este terreno Como ustedes pueden ver Aquí alrededor de nosotros Esto era puro monte Con matas Con espinas Con chuzo Y pues con mis hermanos Y el papá Y mi hermanita Empezamos a Empezar a arreglar Parte por parte Por parte Y empezó a venirse la gente Inclusive también Nos tocó sufrir mucho Porque no teníamos Servicio del agua Ahorita Hace como un año Apenas tenemos Desde diciembre Apenas tenemos El servicio de la energía Y pues a veces Estamos como avanzando Pero siempre fue Duro la lucha Pero dejemos Que sea el mismo Dolce y Andrade Quien nos cuente La difícil situación Que afrontaban Estas familias Que aunque han sido Estigmatizadas Por el hecho De vivir en un sector Subnormal Día a día Siguen luchando Por que sean Reconocidos En esta sociedad Que a veces Resulta ser Excluyente Realmente Estos son Familias Muy pobres Muy vulnerables Son apenas Aproximadamente Unas 800 familias Que hay situadas En este sector De la ciudad Y con el servicio De la energía Que le prestó O que le está Prestando La electrificadora Al Huila Pues han podido Mejorar su calidad De vida Pues porque Algunas familias Como les digo Viven en condiciones Lamentables Hay muchos niños Hay muchas mujeres En embarazo Y al prestarle El servicio Pues va a mejorar Calidad de vida A estas casi 800 O 1200 Familias Que se están Beneficiando De este programa De la electrificadora Que ha llegado A estas zonas Unormales Con el transcurrir Del tiempo La electrificadora El Huila S.A.E.S.P. A través De los proyectos PRONE Que abandera El Ministerio De Minas Y Energía Ha instalado Medidores comunales Que les permiten A los pobladores De estos sectores Subnormales De las diferentes Cabeceras municipales Beneficiarse Con el servicio De energía Ya que como Ellos mismos Expresan Su vida Sin electricidad Es bastante Complicada Pues donde sabemos Todo el mundo Tiene su celular Y pues les tocaba Que ir al otro lado A poner a cargar Su celular O a licuar un jugo O a comprar hielo Por ejemplo Inclusive En otros Para llegar acá Hay que pasar Una quebradita Y pues había Que había Para diciembre Que siempre mete En invierno Tocaba que cargar A los niños Para ir al colegio Era muy difícil También por La parte de la quebrada Porque se crecía mucho Me llegaba prácticamente Hasta acá Hasta acá Arribita Y era siempre difícil Aunque para muchas personas La energía Es un servicio más Hay comunidades Que lo asimilan Como algo Inalcanzable Y que en su momento Pensaron Que nunca Podrían tener Por lo que aseguran Que la vida Les ha cambiado De forma positiva La verdad No ha beneficiado mucho Porque pues Antes a uno Le daba como mucha pereza Salir a otro lado Y poner a cargar Su celular En partes Que uno no sabía Si lo cuidaran bien A mi me pasó También un caso Donde yo llevé Mi tablet Y por allá Me la dañaron Y pues Sé que va dañada Porque pues Nadie lo respondió Pero igualmente Ahorita no ha beneficiado Mucho Porque pues Nada como super gracia O sea Tener sus cosas En su propia casa Y pues Tener su propio beneficio Como la nevera El agua fría El ventilador Su televisor Y nos beneficia mucho Mucho porque pues Solo la noche La luz de la luna No daba abasto Y es precisamente Esa satisfacción Que Electrohuila siente Cada vez que comunidades Como esta Agradecen la prestación Del servicio Lo que motiva A la compañía A jalonar recursos Para las personas Que más lo necesitan Finalmente Dolce y Andrade Recuerda la alegría De la que Él mismo Fue testigo Hace aproximadamente Un año Cuando se instaló La energía En el asentamiento Que lleva su nombre Y cómo Ha contribuido Este servicio Al desarrollo De todo este sector Ese día Uno escuchaba Equipos de sonidos Prendidos Por todas partes La gente contenta Y celebrando El poder tener Una energía Que era imposible Llegar a estas A este sector Remoto Porque hay que Caminar bastante Y poder tener Un servicio Imagínese Que va a beneficiar Casi a 1200 personas Y con su medidor Comunitario Ellos se reúnen Y entre todos Se organizan Para poder cobrar Y así pagar La factura Gracias a Dios Estas comunidades Que son aproximadamente Unas cinco Que tienen el servicio Por este proyecto Pues se han organizado Como asociación De vivienda Y ya tienen carreteras Inclusive hasta Servicio De TV Cable Llegó la sección Más esperada Por todos Nuestros televidentes Les estoy hablando De médico en casa Hoy nos acompañará La doctora Oriana Caterine García Fisioterapeuta De Electro Huila Ella nos hablará Sobre las diferentes Posiciones Y debidas posturas Que debemos realizar Cuando estamos Ejecutando Labores del hogar Aquí nuestra sección Médico en casa En la vida de toda persona El hecho de adquirir Una vivienda Supone una dedicación Constante de tiempo En desarrollar Unas actividades Dentro del ámbito familiar Generando unos problemas De salud A nivel tanto físico Como psicológico Debido a la falta De conocimiento Sobre las malas posiciones A la hora De realizar Las tareas domésticas Como consecuencia De un erróneo Aprendizaje En la gestualización De dichas posturas Además No debemos olvidar La mala fabricación De algunos instrumentos Y aparatos Empleados En las tareas Del hogar Que nos influyen Negativamente En crear unos hábitos Postulares Inadecuados Con su repercusión En nuestra salud Es por eso Que la fisioterapeuta De Electro Huila Oriana Caterine García Nos habla De la importancia De la ergonomía Dentro del hogar Es muy importante Que nosotros Mantengamos Una muy buena postura O una buena higiene Postural En nuestro hogar Ya Que no quiere decir Que porque estemos En nuestra casa O nuestras amas De casa O las señoras Del hogar No sufran De lumbalgias De cervicalgias Del carpo De tendinitis De bursitis ¿No? Ellas son las gerentes Del hogar Ellas también Se enferman Ellas también Les da Patologías Sosteomusculares Entonces Allá Nuestras amas De casa Que nos están viendo En este momento Dirán ¿Pero qué es una lumbalgia? ¿Qué es una tendinitis? ¿O qué es? Son todas estas patologías Las tendinitis Las bursitis Son inflamaciones Como su palabra Lo dice Entonces ¿Qué debemos hacer? Mantener una buena postura Nuestra profesional Nos habla también De los cuidados Que debemos tener A la hora De agacharnos Ya que aunque No se obtenga La molestia De inmediato En tiempo futuro Tendrá consecuencias severas Hay que tener en cuenta Que cuando nos vamos A agachar ¿Cierto? O vamos a atender La cama Entonces Es flexionar Nuestras rodillas O si vamos a barrer O a trapear O las actividades Hogareñas Que solemos hacer En nuestro hogar Hacer la fuerza Es con las piernas Más no con la espalda ¿Por qué? Porque en el momento No se van a dar cuenta La lesión Sino que Ya en la noche Cuando ya están cansadas Agotadas En el momento No Pero ya en la noche Comienzan Que me duelen la espalda Me duelen las piernas Hacer también Mucha actividad física Que eso también ayuda Finalmente Cuando llega la noche Y las tareas Del hogar Concluyen La idea Es realizar Algunos ejercicios Para relajar Nuestros músculos Dormir mejor Y levantarnos Con la mejor energía Les vamos a dejar Un tips Muy importante Cuando ya Finalizan Todas sus labores En la noche Nos vamos a acostar Boca arriba Llevamos las piernas Arriba Las dos al tiempo Con una toalla Las llevan Hacia el pecho Y esto hace Que hagan Estiramiento De los miembros inferiores Y van a mejorar La flexibilidad Y van a relajar Y se van a relajar Gracias por acompañarnos Durante estos 30 minutos De información Que Electro Huila S.A.S.P. Tenía preparada Para ustedes A través de su magazine Corriente Alterna No olviden Realizar sus pagos Sus quejas Sus peticiones Y sus reclamos A través de nuestra página Web www.electrohuila.com.co También nos pueden Contactar a través De nuestras líneas De contact center 860-4100 Encuéntrenos Por redes sociales Como Electro Huila S.A.S.P. En Facebook Y Twitter Hasta una próxima Emisión Hacemos parte De tu vida Llevando buena energía A tu casa A tu trabajo O donde quiera Que estés Electrificadora De Huila Siempre estamos contigo Con muy buena energía A la hora que necesiten En la noche O en el día Te damos un servicio De excelente calidad Somos Electro Huila Siempre dándote más Electro Huila Transmitimos buena energía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!